Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Dile a tu vato que yo no corro con cueca Dando todo el combo de lo rompo en icoteca Dando todo el combo de lo rompo en icoteca Dando todo el combo de lo rompo en icoteca Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Dale duro papi dale más duro Lumi por lo neto que nos vimos pa lo oscuro Con los mozos vende que nos peguen contra el muro Y si viene el gato trajeito no me apuro Pádel alabajo que con ese yo me cumbro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Te costuro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro La poqueta, venga que la tu cosa refleja Y ando con Manuel en la patrícula completa Más no tengas miedo que con tu viejo